Música Ay me ponen duro Ay calmante Muy buenas chicos estamos en un nuevo video para el canal Esta vez traiéndoles nuevo contenido Pues aquí les presentamos a lo que es Luis Valdales nuevamente Saludos Luis Y también traemos un nuevo Que es Mario Valdales Hola yo no los conozco wey Bueno comenzamos con el video Bueno el juego del carro mecánico Consiste En que voy a imitar el sonido De un carro A la hora de echar los cambios Yo les voy a pegar en las piernas a mis amigos Entonces ellos tratarán de pegarme Con una chancleta ¿Me enseñan las chancletas? Con esta Se murió Bueno con esta chancleta La que provocó que me desmayara Me van a tratar de pegar ¿Entendés? Comenzamos con el video Bueno este es un carro Ferrari Amigos Comenzamos Tiene la chancleta ¡Viva! Amigos ¿No? Tiene la chancleta ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy espero les guste, denle un like suscríbanse y pues no sé si tienen algo que decir lo que es no, si ustedes no le dan el like lo voy a buscar en la casa, allá van a ver ¡Gracias! 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 Gracias.